Siempre divulgando, hablando, hablando, ensuciando mi nombre Porque sabías, sabías que te iba a llamar Ahora vas corriendo, asistiendo, asistiendo a los parís en L.A. Porque sabes bien, muy bien que me vas a encontrar Hoy te visita el karma, ya no hay lamentos No aprovechaste cuando veras mía Y por más que te quiera, se acabó el tiempo Sé que esta noche no eres para mí You just wanna change into mi corazón Tal vez odiármelo con alguien mejor You just wanna change into mi corazón Eso ya lo sé Solo buscas que yo nunca te olvide Siempre divulgando, hablando, hablando, ensuciando mi nombre Porque sabías, sabías que te iba a llamar Y ahora que estamos, que estamos, que estamos, que estamos bien Vamos a buscar a ti Sé que sabes bien, sabes bien, sabes bien que me vas a encontrar Hoy te visita el karma, ya no hay lamentos Tú aprovechaste cuando veras mía Y por más que te quiera, se acabó el tiempo Sé que esta noche no eres para mí You just wanna change into mi corazón Tal vez odiármelo con alguien mejor You just wanna change into mi corazón Y por más que te quiera, se acabó el tiempo Sé que esta noche no eres para mí You just wanna dance to my corazón Tal vez odiaste y me con alguien mejor You just wanna dance to my soul Eso ya lo sé Solo buscas que yo nunca te miré You just wanna dance to my soul You just wanna dance to my soul Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que es la dura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, más maldita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, tatura Dime, no, dímelo cómo me quieres Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gailer Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me estás en los Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Soy feliz delito, eso de que estás hermosa No se trata de arre Sauza Con mi camarita, conjo las esposas Y yo, te lo vemos ahora bien Que lo menos pa' gustar vos, te lo mando un beise Te quiero para quedarte Y de que te pierda nada más Yo quiero ser ese mismo aire Necesita pa' retirar Para que te digas que me niego loca me está perderte Porque la lucha no lo puede para nadie Porque te quiero loca te va a perder Pero prepárate, porque me niego loca me está perderte Porque la lucha no lo puede para nadie A tu destino lo tocaba hacer Y se paró el reloj, estando por otra y mi bien Teniendo pensado en el amor, y sabiendo que podía ser No llevaste conmigo, te lo vemos ahora bien Lo espero nunca contigo, lo más profundo de mi ser No quiero más pensar, no puedo imaginarme En un mundo si no es contigo Eres el miedo que me cuesta perder Porque pelearé con mi destino Pero la lucha no es contigo, lo menos pa' administrators No quiero más pensar, no puedo imaginarse No quiero más pensar, no puedo imaginarse No quiero más pensar, no puedo imaginarse la cara de la movilidad si lo aurora resolviendo mis suegraldada la gente sí mi We'll be rolling Que me está aquí ganando su soul man Dura, dura, guapura Like ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que anda morir Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que anda morir Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella los menea We'll be some boom, girl Es una asesina cuando vea que el suelo no la vea I like your boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea We'll be some boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea I like your boom, boom, girl Off in the glove, glove, me click 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 D.J. D.R.A.P D.J. D.R.A.P D.J. D.R.A.P D.J. 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 D.J Que ya no luchan ahí, ya se hagan calma Yo quiero ver como ella nos menea Vuelve ese boom boom girl Es una oficina cuando vaya, quiere que el mundo la vea I like you boom boom girl No calma, yo quiero ver como ella nos menea Vuelve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mide a la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl Up in the club, club, me click 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 Up in the club, es una vez que quiero venir Y ya y la vez que quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Juegas sin medida Si pierdes y ganas te importa Tú sigues activa Carita de ángel Sin rendición mentiras Ahora soy lo que te amas Y solo encuentro mentiras Reina de mi perdición Porque tú le llamaste amor A lo mismo que es una traición Porque quieres volver Si sabes que todo ya terminó No hay nada entre tú y yo Una dulce traición 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 Y es que, baby, yo te quise amar Ya no hay chance, así que bye, bye, bye Y ya se acabó, quiero viajar conmigo Y ya se acabó, se terminó Por eso no quedas duro, se traicionó Si no creo que yo no soy, los sueños han sido bien Si me siento que es en Shangai Que pasé a ver si yo nunca salí de aquí Yo más lejos con Madrid Pero si vienes junto a mí Me da junto a mí Si tú te atreves conmigo Yo me atrevo todo contigo Y es que, baby, yo te quiero estar conmigo Yo me atrevo todo contigo Y si te atrevo a estar conmigo Yo me atrevo todo contigo No me atrevo todo contigo No me atrevo todo contigo Para tener el destino Y si te atrevo a estar conmigo Veo las señales de la edad del alma Quiero estar contigo, solo tú me calmas Vamos a ver el viaje sin tomar de falta Que traiga más lejos y soy yo que canta En el pasaporte de hoy se recorre Vamos conmigo y a luz me abrazo a ver No sé, yo te voy a ver si yo nunca salí de aquí Lo más lejos y soy yo Pero si vienes junto a mí Vuela junto a mí Si tú te atreves conmigo Yo me atrevo todo contigo No abro piedras en el camino Se pueden cambiar el destino Y si te atreves a estar conmigo Yo me atrevo todo contigo No abro piedras en el camino Te pueden cambiar el destino Y si te atreves a estar conmigo Yo me atrevo todo contigo No abro piedras en el camino Se pueden cambiar el destino Y si te atreves a estar conmigo Yo me atrevo todo contigo No abro piedras en el camino Se pueden cambiar el destino Y si te atreves a estar conmigo Cosas de la familia ahora que no te escucha Yo por todo lo que con ella soy la mamá Pueden cambiar el destino y si te frazas conmigo Dejar en la noche la gusta Que me liberes para todo el que a mí No nos vemos con personas desconocidas Un amigo nuevo de María Un amigo nuevo de María Ni un amigo nuevo ni una aría Cómo en la cara, Caperno, eh Todo lo dispara, a ver si es Baby, yeah, baby, ya chavita Mi mando está duro de una mitad Dips, I got a grip for a lot of ass Don't nigga have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well, let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here No, you the queen of giving ideas No, my new friends don't bring the hype here No, you got problems, but it's not fair No, 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 no Y me cumplí de intención de acercarme y decirles Oh, la, la, la Se hizo más que evidente cuando me miraste así, así Y te gasto al instante en el segundo que yo te vi, te vi, te vi Dime cómo te llamas, sé que tengo por ahí cierta fama De tener a muchas en mi cama, pero prometo que eso se acaba No crees que eres favorito, tienes que cumplir mis requisitos Y provocas en mi apetito, esto se va a descontrolar DJ Ricky Ball Descontrolate, alócate, pero solo conmigo Pero solo conmigo Sé que eres fuego, de cerca me quemo, esta noche contigo yo voy sin freno Algo me dice que tú tienes veneno, yo tengo el antídoto pa' que se ponga vuelto Dime cómo te llamas, sé que tengo por ahí cierta fama De tener a muchas en mi cama, pero prometo que eso se acaba No crees que eres favorito, tienes que cumplir mis requisitos Y provocas en mi apetito Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Ven, pégate contra la pared, agárrame con fuerza, no me sueltes Tú la te ve, te gusta lo sé, se nota que también eres caliente Yo sé lo que a ti te va a gustar, agústame esta noche sin parar Esto se va a descontrolar Las noches se va a descontrolar Se va a descontrolar Se va a descontrolar Yo te veo, no me provocas Yo te veo, no me provocas Mi niña, quédate aquí conmigo Tu cuerpo me vuelve loco, me muero por ti Mi alma, cuando te veo así hermosa Es que tienes una cosa, nena estoy aquí Yo te veo, no me provocas Mena, que te veo, no me provocas Yo te veo, no me provocas Me�er, que te veo, no me provocas Mi niña, quédate aquí conmigo Música Cuando me miras siento que no tengo aire Y en mi cama como tú no es nadie, me muero por ti Mi alma, cuando te veo así hermosa Es que tienes una cosa Nena estoy aquí Nena estoy aquí Ver tu cuerpo es lo que yo quiero Y en mi cama, cuando te veo así hermosa Y en mi cama, cuando te veo así hermosa Y en mi cama, cuando te veo así hermosa Y en mi cama, cuando te veo así hermosa En mi cama, cuando te veo así hermosa Yo vine con uve. Mañanon, buenos aterros, el señor y la brincha pesan, nunca vinto, lo italiano y caliario de la zona. Hay bambino, don Patricio, ahí conocí que fuimos a ti, de la piase, de las cadetes, para el mundo entero. Frito, frito, trópico, capital, Le van conando a 50 jugadores grandes para que disfruten del disco de Patrick. Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si estás loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben. Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares. Ahora vente donde tú ya sabes, la verdad que conocerte no entraba a mi planeta. Mira, aquel día hacerme un fuerte pitote, todos en la caleta, botados, no suponte. Todos re sacosos que esa noche fue de lote y pa' recuperar pa' el charco con el sol en el cogote. Estábamos con Cuco y con el beat y tranquilotes. Y de pronto de la nada, parece un fuerte perote que entra por ahí tirando unos besos. Me giro pa' el note y digo, Patrick, ¿y eso? Te lo juro, no sé cómo explicarlo. Era de fuera de la restinga o algo, era preciosa y quedona, vio que la mirábamos. Que se tiró de piloto, le despacio picamos. Cuando salió del agua, todos súper cantosos en plan. Nos acercamos a hablar en plan, a ver qué surge y nos suelta. No sobran, si yo vine con un... Te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loquita, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no es lo que yo sabe. Don Patricio, mami, báilame el venao. Juega con los tazos y el bollicao. Yo la pienso mucho, ella me tiene loquito, pero dile a esa jevita que no estoy cazao. Tu ropa en mi cuarto desordenao, deja ya ese guacho, guatón culiao. Hace ya un verano que no te damos verano, pero el día del concierto está soleao. Papas arrugadas, mojitos pescao, hasta una fontana chiquito tumbao. Yo vine a buscarte, pero mami, ¿qué tienes? Si te lo pongo dedicao, pura crema, rompo navizuela. Déjate de especia, mami, vamos al grano. Dile que bailando te conocí, que nos lo gozamos. Pa' dentro, carajo, tengo buena espina. Comiéndome un gajo, pura vitamina. No encuentro trabajo, no quiero otra vida. Poquito pa' abajo, poquito pa' arriba. Pa' dentro, carajo, tengo buena espina. Comiéndome un gajo, pura vitamina. No encuentro trabajo, no quiero otra vida. Poquito pa' abajo, poquito pa' arriba. A mi gente vacila un poquito, que aunque yo me haga el ojito, me encanta y lo sabe. Y si estás loca, loquita mía. Yo sé quién eres realmente y no es lo que ellos saben. Esa mami es quién es loco. Ya casi no cojo playa contando lugares. Ahora vente donde tú ya sabes. La verdad que conocerte no entraba a mi planet. Ah. Ah. Bueno. ¡No lo ajesöl! Uniendo. No lo ajes. Uniendo. Es por ver es un時間 fino de Budget.